Ya seguimos abriendo el segundo mitad del caja que compramos, el 96, 97, series 2, FLEER, lo conseguimos en eBay, creo que lo pagamos 350 dólares, ya el recap, nada más en la primera mitad, ya sacamos dos Kobe Bryant's y un subset, un extra, el Lady Jones, el Lady Jones Swing Shift, es un insert, y pues unas cartas de novatos de más, como el Steve Nash, Stefan Marbury, dos cartas de novatos de estrellas o super estrellas ya después, y ya seguimos. Vamos, el All-Star, NBA All-Star, empezamos, ya, Anthony Haraway y Alonzo Mourning, let's see, el Charles Smith, Dominique Wilkins, we got the extra subset, el Gary Payton Swing Shift, que es un extra, que es un extra, el Crystal Ball, Damien Stadmermeyer, y Kevin Garnett, Con el Denver Nuggets logo Otra vez estamos buscando Kobe Bryant, encontramos Dos, a ver Si podemos encontrar un tercera O un Carta del Thrill Seekers Que es un carta Muy difícil de encontrar Reggie Miller Shaquille O'Neal Eric Dampier Antonio Davis Otra Extra Swing Shift Grant Hill Ahorita lo ponemos en un sleeve Tony Dilk And Scott Burrell With the Phoenix Suns logo Ok Primer carta Danny Manning E Danny Manning Eric Montras Oliver Miller Popeye Jones Darvin Ham And Mark Jackson Con el Spurs So parece como que en este segundo mitad Estamos ya abriendo todos los extra cartas Abrimos la primera mitad Y realmente el swing shift Nada más sacamos uno Ya abrimos creo que cuatro packs en el siguiente mitad Y ella Encontramos dos El All-Star Retro Akeem Olajuwon Y All-Star Johan Howard Ron Harper Steve Kerr And Byron Russell Gone And a little Dallas Mavericks logo El Retro Mitch Richman Retro Sean Kemp Tim Leyland Tracey Murray Donald Whiteside Roy Rogers Clear Checklist Muchi Norris Andrew Lang And Timberwolves Este pack ya está un poquito más pegado de los otros Que me da miedo que va a haber una subset o un insert o algo que Va a salir dañado Kevin Garnett Byron Scott Byron Price Matt Maloney John Stockton Allen Allen Houston Crystal Wall Eddie Jones Crystal Wall And the Kings Otra vez estamos buscando Thrill Seekers Este es Muy limitado Ninguno por caja Que yo sepa Pero si estamos buscándolos A ver si sale El Jordan Sam Cassell Ah Ok Ese es el Carta de Novato De Allen Iverson Que creo que apenas fue Ya ingresado en el Salón de Fama Este año Ya Su carta de Novato Spencer Felton Tony Dumas Atrás Ya no voy a pelarlo Mark Price Walt Williams Mark Price Walt Williams Matt Geiger Vladdy Tivak And the Cavs Creo que ya lo sacamos Los cuatro Cartas de Novato Más importantes De ese set Que son Colby Y Allen Iverson Luego Stefan Marbury De hecho faltamos Uno Tenemos el Steve Nash Faltamos el Ray Allen David Robinson Karl Malone Rod Strickland Ben Wallace Kerry Kittles And the Blazers ¿Y por qué sentí como ese no fue ocho cartas? Hay unos que siento que no son ocho cartas Que todos los packs deben tener ocho Pero por X o Y siento que no El Shaquille O'Neal Sleeve that Cardenolato De Travis Knight Charles Barkley Harrington Cardenolato Larry Johnson Johnson Que era uno de mis jugadores favoritos en el tiempo El Gran Mamá Checklist Kenny Anderson Armand Gilliam Y hablando de Ahí tenemos el Chicago Bulls Pero ahí está el Ray Allen Carta de Novato Hablando de Entonces Ray Allen Y Allen Iverson Ya con eso ya sacamos los cinco Cartas de Novato Más importantes En ese Año En ese año Esa Glass Quist Grant Hill Gary Payton Luke Longley Charles Best Allen Houston Irvin Johnson Stacy Ogwin And Milwaukee's Buck Un Kobe Bryant Todavía faltamos Otros packs Podemos encontrar otro A ver Shane Hill Tom Gugliada PJ Brown Kevin Willis Jeff Hornacek Todd Day Dana Varios And the Rockets Danny Manning Robert Horry Todd Fuller PJ Armstrong De hecho No sé si ya lo sacamos Uno Pero ese sí es El cartel novato De Marcus Camby De hecho El sí fue un Carta Un novato Como importante El Orestorp And Jerome Williams Con los 76ers Logo Marcus Camby Ese que te digo Ocho cartas Ese ya Ya lo abrí Apenas Rina Ese no tiene Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Con el Carta De Ni ocho Fue Pero Seguimos Lajuan Johan Howard Ron Harper Steve Kerr Y Swing Shift Jim Jackson Pero Lo vieron No lo cambió Nada No saqué Cartas Fue Menos De ocho Cartas En ese Pack Tenemos que reclamar El fleer All right El Mitch Richmond Sean Kemp Legler Tracey Murray Swing Shift Reggie Miller Ahora estamos sacándolos Carta de Novato Sharif Anthony Piller Mucho Norris And Andrew Long With the Golden State Creo que ese pack Tampoco A lo mejor Si No voy a decir Nada No 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 hay ocho Ah ocho Con la carta De equipo Ok Kevin Garnett Byron Scott Brent Price Matt Maloney Karl Malone Damon Stoudemire And Kevin Garnett Cristobal With Orlando Magic Tenemos otros Tres Paquetes Vamos en tiempo Buscando Buscando Más Cartas de Novato De Kobe Bryant Allen Iverson También Será bien A ver Quien Lo sacamos Sam Cassell Y otra vez No puedo Quejar Sacamos El Cartas de Novato De Allen Iverson So Mikey Walker So Mikey Walker Eric Montras Popeye Jones Malik Rose Anthony Mason And the Raptors We have one pack Both packs left Grant Hill Gary Payton Luke Lonley Travis Best Byron Russell Dar Mark Jackson And the Detroit Pistons Dos packs Nos sacamos un insert de los Thrill Seekers O otro Kobe Ese definitivamente No es Abrir el pack Definitivamente No es ocho cartas Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Creo que seis Con esa carta Entonces Super mal No sé El Panini El Fleer No lo sacamos Provecho Buen provecho David Robinson Carl Malone Rod Strickland Ben Wallace Ben Wallace Ben Wallace And the Donald Whiteside And the next Ultimo pack Alguien Que promos Sacar Anthony Hardaway Alonzo Mourinho Charles Smith Dominic Wilkins Sam Perkins And Dos Crystal Balls Steve Smith And Jerry Stackhouse Con el Vancouver Chrisley Entonces Realmente En esa caja Logramos Sacar En la primer mitad Sacamos los dos Kobe Bryant En el segundo mitad Sacamos dos Allen Iversons Que igual Es un Carta de novato Cotizado No tanto Como el Kobe Pero el Allen Iverson Si fue Si fue Buen carta En el recap Sacamos Al fin Dos Del Kobe Sacamos El de Steve Nash Dos Dos Y dos De Stefan Marbury Sacamos Varios Cartas De El Swing Shift Reggie Miller Jim Jackson Grant Hill Gary Payton And Eddie Jones Gracias Gracias Por estar Viendo Con nosotros En el canal Nos vemos El próximo ¡Gracias! Gracias por ver el video.